Almas y tanto te han querido, ¿por qué te entregas al olvido? Porque prefieres dejar lo que has tenido, dejar lo que has querido, buscar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor, fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue la noche amarga del corazón. Almano entorno en tu ventana, al sol feliz de la mañana, no desesperes, el sueño más querido, es el que más nos lleve, es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. A ver si te acordás de esto. El corazón que usaba doña Ángela. Vení. A ver si te acordás de esto. 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 A ver si te acordás de esto.